hola chicas chicas y chicos qué onda cómo están bienvenidos a este su sillón a este su canal chica práctica puntocom yo soy norma para los que no me conocen cómo están yo feliz de compartir una idea más con ustedes otra semana oigan le quiero mandar un saludo enorme así enorme hoy para robin milan hola robin hermosa te mando muchos muchos besitos de koala te quiero mucho mucho también le quiero mandar un beso y un saludo especial a valeria a costa y un saludo especial para manualidades con muñecas y más hola chicas chicas besos besos para todas ustedes bueno el vídeo del día de hoy mis chicas chicas vamos a hacer un postre bien rico muy fácil vamos a hacer helado en menos de cinco minutos si les da algún antojo por ahí pues esto lo pueden hacer súper rápido muy fácil es muy barato y pues nada vamos a ver el vídeo del día de hoy pero primero échenme los ingredientes estos serán nuestros ingredientes vamos a necesitar crema como esta crema espesa necesitamos vainilla al gusto una bolsa para sándwich que son estas resellables necesitamos azúcar también la que tengan puede ser blanca puede ser morena también puede ser edulcorante de esos bajos en calorías necesitamos seis cucharadas aproximadamente de sal de mar necesitamos un contenedor como este con tapa y hielo bastante hielo estamos aquí vamos a preparar nuestro helado rápidamente vamos a tomar primero nuestra bolsita de sándwich como esta que se sella herméticamente y vamos a poner la taza de crema que va a poner una taza de crema porque va a ser para mí solita de este helado así que le voy a poner la taza de crema y ahora le voy a poner la vainilla al gusto le voy a poner media cucharadita de vainilla y le voy a poner azúcar le voy a poner dos cucharadas de azúcar pero también es al gusto lo pueden probar y le pueden poner un poco más depende que tan dulce les guste vamos a cerrar nuestra bolsita y vamos a mezclar todo de esta forma la crema que tengo aquí está fría estaba en el refrigerador esto nos va a ayudar a que se haga más rápido nuestro helado tenemos nuestro nuestra crema aquí ahora en nuestro contenedor vamos a poner hielo bastante hielo o pueden usar también otra bolsa resellable como esta grande también y igualmente le van a poner el hielo en la bolsa yo esta vez usaré este tipo de contenedor ahora al contenedor le vamos a poner aproximadamente seis cucharadas de sal de mar de esta sal gruesa se la vamos a poner al hielo como así de esta forma y ahora vamos a poner nuestra bolsa con la crema le voy a sacar el aire con la crema y vamos a tapar nuestro contenedor si no quiera nada mas y lo que vamos a hacer es que vamos a mover nuestro contenedor con el helado aproximadamente cinco minutos pues ya va quedando yo recuerdo que en mi país en méxico cuando compraba los helados artesanales así es como lo hacía con botes enormes con hielo y los movían de esta forma y pues quedaban delicioso también este helado lo pueden hacer de chocolate pues le ponen chocolate en polvo verdad quedan super este al parecer ya esta chicas y chicas y chicos vamos a ponerlo en un platico mmmmm ahí esta miren aquí se ve ya la diferencia ya esta el helado lo voy a dejar en el hielo para que no se nos derrita aquí esta nuestra bola de helado se alcanza a ver siiii y yo a mi helado pues bueno le voy a poner cualquier topping que les guste yo le voy a poner un poco de berries y le voy a poner de este chocolate que se le pone encima ahí vemos vean uuuu se ven yeeey ahí les enseño mmmmm y le voy a poner un poco de granola pues a mi me gusta con granola y toda la cosa venganse vamos rápido acá al sillón acá platicamos y aquí les aquí esta nuestro helado aquí les enseño como uy como nos quedó delicioso que les pareció esta super rápido de hacer denme un dedito arriba si les gustó la idea del día de hoy comentenme déjenme en los comentarios si si lo hicieron si se animaron a probarlo y que les pareció si les gustó verdad oigan no olviden de compartir los videos también eso es muy importante que todo mundo aprenda a hacer estas cosas tan ricas y que mas chicas chicas suscribanse no olviden de suscribirse aquí esta el botoncito le pican suscribirse y recibirán los videos cada semana que mas algo que se me olvide decirles ah si claro pues que los amo los amo los amo a todos de amor y que les mando como siempre su beso respectivo de koala a todos y a disfrutar del helado bye bye